¡Hola muchachos! ¡Saludos Pejeñines! Este, esto nos lo habían pedido, bueno nos habían pedido el versus de Coca versus Pepsi y nos pidieron otro versus que era del Pepsi Black con el versus lo que sea ya mira, ya llegamos al punto en el que quieren que hagamos versus de cualquier cosa, de cualquier chingado no, cualquier cosa, entonces está chido nos agrada la idea, claro está, y bueno, este producto lo elegimos porque es algo totalmente innovador y nunca antes visto en nuestro rancho. Bueno, eso pensaríamos pero antes de que los Millennial pusieran de moda el café y que todo mundo tomara café ya existía una Coca-Cola con café solamente que no pegó y la sacaron del mercado ahora está regresando debido a que todo mundo toma café de casualidad ya no saben ni qué chinga inventar para vender este, cualquier producto sabemos que este producto es mame temporal si funciona pues me imagino que este que se quedará en el mercado dado caso que no funcione, pues se irá a la chingada definitivamente, y bueno, este yo las compró, ¿en cuánto le costaron? 10 pesos cuesta esta latina 10 baros, o sea es una lata pequeña es una lata pequeñita unos 40 centavos de dólar más o menos más o menos el precio de esto o con dos, casi te compras dos son 45 centavos de dólar, 50 centavos de dólar este, calculando en las regiones más o menos para que saquen el cálculo porque todo el mundo tiene diferente este, precio en su país, ¿no? cuando vi la latita yo pensé que tenía cerotes aquí que tenía caquitas es una caca decían, ¿por qué le ponen una caquita? sabor caquita pero no, no es sabor caquita caquita de chango, cabrón es el café es la semilla del café ¿sabías que hay un, este un animal que se come? que es como un murciélago no, es como un chango no sé qué cosa ah, no, es cierto, es como un chango y se come también las, las caquitas de, unas semillas y las cabezas de café y de hecho es carísima porque ese, ese café es súper selecto y es caca es pura caca y entonces le estaba platicando yo a Carlos este, que esta, esta caquita precisamente de, del monito te la venden en la bolsa y ni siquiera está así como molida o sea, es la caquita que la metes en tu y van a decir a cabrón y que tiene que ver la caca con la coca van a decir porque es café o sea el café, sí, pero ese café es carísimo y es el más nice es selecto aquí simplemente los granos están muy mal modelados y parece que es otra cosa creo que es innecesario, ¿no? haber puesto el dibujo no, no, no va con no hace match con la el aspecto de la lata aunque la lata es muy bonita estábamos comentando que la lata está muy bonita está muy bonita y los productos los productos de la coca son muy coleccionables hay personas que coleccionan todo tipo de cosas y latas y productos que han salido de la coca cola y son carísimos déjenme decirles que son carísimos las hieleras los envases los que son de los años 40 y esta lata está bonita y esta lata es muy bonita está bonita salvo lo que no me gusta es el dibujo de los cafés acá está en grande y enfrente está en chiquito está en medio culero se ve muy carísimo el dibujo, ¿no? y bueno checando nuestra parte de las chingos muchísimas calorías ¿qué creen? ¿cuántos calorías? no tiene calorías chingate esa no tiene calorías dice ¿eres de los que leen las latas? ¿eh? se nota que te das tu tiempo libre me agrada esa actitud sigue disfrutando esta coca cola con café sí señorita lata pero no tiene calorías tiene sal tiene sal tiene un porciento de sal cero de grasa cero de otras grasas y no tiene nada de azúcar y solo tiene sal o sea no más tiene más sal que azúcar y dice es expreso eso quiere decir que es el puro café según lo que dicen ellos negro o sea no está rebajado no está diluido es el café café ahora vamos a ver y al rato bien locos como saben si saben que la cafeína tiene diversos de hecho la coca de encilla tiene cafeína imagínate tiene poca cafeína entonces ahora imagínate ahora que tiene más café tiene más cafeína este que tanto va a afectar a las personas que incluso a veces no si hay gente que se toma un café y no duerme pues tomen eso en cuenta antes de esto es como para godinear o sea para los godines que trabajan en oficina se chingan el chat por eso yo creo que hicieron latas pequeñas y no latas grandes porque imagínate en cantidad grande godine size godine size vamos a abrirla pues vamos a ver a que huele primero abre no puedo abrirla ahí está que bonito se oye a que huele huele a café desde desde que la si huele a café pero huele un chinga madral huele un chingo a café no no puedo abrir mi lata a ver dame tu lata no tengo uñas lata de café porque ven que estoy abriendo lata de café lata de café huele mucho a café huele mucho a cafeína como cuando pasas afuerita a las cafeterías huele a ese café molido ajá o sea cuando pasas por una cafetería cerca que huele como a café molido o cuando estás preparando café la doña chonita así huele como café de olla cabrón no no bueno como café de olla no porque si no te olería como a a este a canelita porque no si huele huele al café molido café de olla así huele huele como cuando vas a comprar café en las cafeterías expertas cuando vas al Starbucks gol este y ves que están los granitos de café así huele igualito así huele y vamos a mi super vaso de Rager Fire One si ahora no tenemos vaso de sal si se ve bien ahí o no si ahí está le decíamos que decía que que sacáramos nuestros vasos de santa también como el platito de santa pero no se ve negro intenso el sonido si yo no lo voy a vaciar porque lo interesante de la coca esta es que te la tomas directamente desde el envase pero aquí quería Carlos mostrarles el color negro intenso el color porque puede ser diferente si porque creo que la coca normal es más transparente alcanza a saber y esta está negra esta negra como el alba de Toch no había mendigos así está y tiene un chico de espuma de hecho la espuma se me figura como la cerveza de raíz es un frappuccino cabrón no es un capuchino ándale es un capuchino si ahora vamos a ver que huele rico me da miedo a ver ruébala pues puébala tu tu lata a ver pues ellos ven aquí a que sabe a café a pocha sabe a café frío sabe a pocha no no a pocha a que sabe a café frío a café con burbujas guaca la cabrón sabe como calcetín hasta tos medio han probado el café ya que se pasó güey que está medio medio diluido que se llama café como de calcetín ajá sabe exactamente así cabrón café de calcetín y si no sabe azúcar no no tiene azúcar no sabe sabe a café intenso no tiene azúcar no tiene azúcar sabe a café intenso no si tiene azúcar antes no 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 porque no me deja el sabor al canderel no si lo tiene o al a la menanananina felinaranina andale esa madre si tiene eso no sé no me gusta no es que nosotros no somos cafeteros tampoco o sea pero yo creo que para un cafetero yo creo yo creo que si le gustaría porque es un sabor intenso a café no creo está mala güey sabe ni siquiera sabe el café rico sabe café diluido o sea te dicen que está muy fuerte pero no está fuerte cuando le das el primer trago te da el golpe del café pero ya después de que te lo tomaste y lo tienes en la boca ya te sabe a agua ya no te sabe al café o sea solamente es al primer shot al primer trago eso quiere decir que si esto lo dejas fuera y se te olvida tomarle rápido va a ser veneno cabrón si te va a ser horrendo horrible si si sabe fea no la me imagino que esta madre lo único que tiene es un saborizante de café no es café como tal estoy seguro esto no es un café de verdad es un saborizante de café se lo pusieron nada más a la coca y listo dice agua carbonatada ya es Coca-Cola de café cabrón agua carbonatada concentrada Coca-Cola expreso expreso extracto de de café es extracto de café no es café no es café es un saborizante de café nada más así que si alguien pensaba que esto te iba a despertar en la mañana o este o que era un concentrado porque aquí te dicen en el ataque expreso y que la chingada puro pinche engaño esto solamente es un saborizante de café no tiene café adicional ni cafeína ni nada ya ves que venden un producto que alguien te dijo un producto no me acuerdo como se llama que también ya trae café es que la mayoría la mayoría de los refrescos trae cafeína no pero hay un producto específico que dice con café que es para despertarte decían pues había había unos así con leche que traen que traen café no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo pero si hay café de verdad si hay esto no trae café de verdad esto es un saborizante saborizante a café para que quede claro porque esto están engañando a la gente pero en Coca-Cola de café con café no tienen nada de café mejor siganse chingando tu cafecito con tu coca para que para que amarre las cosas no se juntan cabrón la coca es la coca y el café es el café no se juntan de hecho el cafecito pues se debe tomar caliente para que esté sabroso ya cada quien sabe si le echa azúcar o le echa leche etcétera pero está asquerosa pero esto es así como no me lo imagino yo yendo a un Oxxo porque esto lo encuentras en México lo encuentras en los Oxxos no me imagino yo yendo a un Oxxo solamente por este producto no tienen su dinero cabrón no están malísimas quizás te digo los cafeinómanos yo creo que no mira porque un cafeinómano conoce el café reconoce una calidad verdadera ah bueno también también este sabemos que hay gente que se toma cualquier pinche café hay gente que ni siquiera tiene el gusto por saborear ese café verdadero yo si no voy a chingar un café pues prefiero un café que esté rico un café que sea no sé de los de Colombia que saben muy buenos de Veracruz de Veracruz un café rico un café como los de la borra del café este golazo rico pero la borra del café tiene cafés muy deliciosos internacionales tostados pero este no está jodido chafa evidentemente es un producto nada más para mercado te se apuesto que va a desaparecer muy pronto porque realmente no aporta absolutamente nada el sabor está bien culero y prácticamente lo que están haciendo es vendernos su coca cero que nadie quiere nomás le agregaron un poco de saborcito café es todo pero es la misma coca y pagamos más dinero son 10 pesos por esta lata 10 pesos por esta mierda 10 pesos por esta lata que porquería no tiren su dinero muchachos no lo tiren en mierda pero pues si eres coleccionista sí cómprate la latita para que la tengas ahí de tu latita te recuerdo sí porque pronto va a desaparecer pronto va a desaparecer igual que la otra igualito que la otra le sucedió pero que chafa que chafa que intentan sacar productos pero ni le echan ganas cabrón no le echan ganas es que también hemos visto y bueno hasta ahorita hemos analizado diferentes productos en donde estamos viendo que ya no le echan ganas no le echan ganas cabrón o sea estos pendejos compran cualquier pendejada sí mándales cualquier mierda es lo que están pensando igual que con las películas que piensan que somos changos cabrón con el producto es exactamente lo mismo y dicen estos pendejos diles que tiene coca y ensárraselas en 10 baros órale ahí está pendejos pendejos es que es una mierda ya están todos comprando y posteando fotos diciendo que la nueva coca y diciendo que está buena me acabo de despertar pero sabes que me encanta que dicen que está buena por culgarse del mame de que todo el mundo está diciendo que es buena por entrar a la modita por entrar a la modita cuando el producto es una basofia es una asquerosidad hay que ser honesto el pan pan y el vino vino no vale la pena si quieres café pues cómprate tu cafecito si lo quieres frío pues tu frappuccino en donde ya es el sabor el café en las tiendas esas de conveniencia salen eleven otros etc hay unos cafés fríos que ya venden no hay un café frío ah si si que es un ya viene congeladito frío hay un café frío marca Nestlé es un botecito es un botecito de vidrio si está muy rico si sale más caro salen veintitantos pero está muy rico un shot frío y es un shot y ese si es café de verdad esto no es café de verdad esto es saborizante aquí mismo lo dice por eso mismo siempre tienen que leer las partes y por eso no se ven cabrón están bien chiquitos y por eso mismo te dicen ah te encanta leer verdad cabrón porque esto no es café es una basofia porque estamos chismeándole ahí que realmente no es café así que no se deje igual que con los pastelitos de la pantera rosa de Belinda igual que las competencias que siempre hemos hecho les decimos la verdad esto no está patrocinado absolutamente por nadie pero la lata está muy bonita pero la lata ay si pues que bonita chingadera esta es como el efecto está ahí sin Malibu claro el sombrero es nuevo pero el sombrero es nuevo y tiene caquitas y tiene caca dentro pues si eso sabe cabrón pura caca wey horrible recomendación no la compren en conclusión más bien no la compren está bien cool ahí no vale la pena ni se esfuerzan en buscarla porque todavía Beto se esfuerzan en buscarla y conseguirla por ustedes muchachos nos sacrificamos por ustedes luego dicen que andamos revisando todas las cosas pero nos sacrificamos por el beneficio de la comunidad ustedes nos están diciendo que revisemos ahí están ya la estamos revisando misión cumplida otro más Coca-Cola Coca-Cola café revisada como me gustaría revisar las Fantas que están en Europa pero es que están en Europa y no sé si y sacaron 6 sabores diferentes de Fanta wey bien chidos alguien que esté en Europa no nos puede mandar algunos Fantas para acá tengo amigos en España pero no me van no van a llegar las pinches imagínate en España como van a llegar y creo que no las puedes mandar no 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 van a llegar que lástima entonces no si en algún momento llegamos a viajar a España ya les haremos esa degustación cuando estemos por allá de las Fantas raras que venden allá están muy chidas pero bueno en este caso nuestro rancho en México tenemos esta chingadera que no vale la pena para nada ojalá algún día le echen ganas y sacan productos pues bastante geniales como los que hay en Estados Unidos que hay así le echan ganitas digo la Coca-Cola Cherry está buena no sabe tan mala había una Coca transparente y una Pepsi transparente y la japonesa que es la de Peach la de Durazno también la de Durazno está muy buena ahora en diferentes regiones y eso se los digo yo porque yo soy de Tampico Tamaulipas y en Tampico Tamaulipas la Coca-Cola sabe muy diferente la Coca-Cola normal sabe muy diferente la Coca de aquí y la de Estados Unidos sabe muy diferente la Coca de México en México es más sabrosa que en Estados Unidos la de lata bueno era bueno la de botecito ya lo conozcan es que le están haciendo todo ya quien sabe si pero bueno el chiste es de que Coca-Cola café señor Godínez sígase chingando su café que está en la oficina y no se chingue esta madre porque quizás se vaya a chingar los riñones o algo por eso no más te vas a chingar el pinche paladar cabrón porque sabe horrible pero bueno vamos a revisar aproximadamente más bebidas un versus la Pepsi que compramos el otro día que era Black la iba a traer la Pepsi Black y la Pepsi Kik porque son dos Pepsi Black y Pepsi Kik para ver cuál de las dos es mejor la Kik es la que tiene café sí la Kik tiene café la otra la Black no tiene café es cero azúcar cero azúcar pero está rica y no te engañan como la Coca porque la Coca ya te está vendiendo el envase normal y le ponen nada más una etiquetita aquí arriba que dice sin azúcar y la otra es sabor original y así te das cuenta cuál es la que buena ya te chingaste porque ya la compré ya te molaste pero bueno nos vemos en otro video pequeños gracias muchachos recuerden antes de despedirnos espérense denle like al video compartanlo en todas partes del universo gracias por eso gracias por unirse también como miembros del canal gracias los links están en la descripción de esto y compartanlo donde más puedan porque eso ayuda mucho a la comunidad así es así es que nos vemos en otro video pequeñines cuídense muchachos adiós bye bye Coca cola café y haces café no bien otra que que me la que me 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 que me 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 me